Música Luis, ¿puedes darnos un mensaje nada más? A Paravision FM Ha concluido la segunda etapa Después de 21 años, Luis, este equipo está de regreso En una final de la zona norte ¿Qué representa para ti el haber sido clave En esta temporada y también en esta post temporada? No, pues, ¿qué puedo decir? Ganamos, que es lo más importante Debería seguir jugando duro, que todavía no Hemos terminado lo que empezamos Se va a una final, después de 21 años El equipo se ve Sensacional, pero como bien comentas Todavía no termina esto ¿Qué mensaje le das a la afición de ambos laredos? Que nos sigan apoyando, que vengan Que nos sigan apoyando, que aquí vamos del 100 Perfecto, felicidades Luis, gracias, los mejores deseos Palabras de Luis Jiménez Uno de los elementos claves En la temporada Por otra parte, allá vemos a los sultanes Que han sido dignos rivales Pero esta ocasión Los tecolotes han impuesto su ley Seis carreras Contra una En esta Esta ocasión los tecolotes Han impuesto su ley Seis carreras contra una En esta Última Noche de béisbol Frente a los sultanes Ali Castillo ¿Cómo estás? Felicidades Ali El equipo tecolotes Después de 21 años Regresa a una final de la zona norte ¿Qué representa para ti ser parte de este equipo? Mira, bastante contento Por la oportunidad que me brindó La organización Y bueno, bastante contento De darle esa Esa alegría a la fanaticada La gente te esperaba Desde el año pasado No se pudo por Una buena oportunidad que te llegó Pero llegas este año Desde el principio Con una gran temporada Juego de estrellas Viene esta post temporada Donde también ha sido clave ¿Qué representa para ti Este tiempo con tecolotes? Mira, un logro más en mi carrera De verdad, bastante contento Con el trabajo que hemos realizado Aún no se culmina Vamos ahora por la final Y bueno, a tratar de estar en la Copa del Rey Para darle ese campeonato A la fanaticada de este colote Un mensaje para la afición Que los ha seguido Los vimos acompañarlos En Monclova En Monterrey Que ha hecho grandes entradas En los dos nidos Mira, bastante contento Con el apoyo De verdad Que se han portado a la altura Y bueno De verdad Que sigan apoyándonos Que nosotros vamos a dar lo mejor para ellos Gracias Ali Castillo Los mejores deseos Una gran temporada Y extraordinaria post temporada De Ali Castillo Esta Post temporada 2023 Sensacional El trabajo de Ali Castillo Uno de las bujillas Uno de los elementos claves En esta temporada 2023 Y en especial En la post temporada No se diga Esta temporada 2023 Y en especial En la post temporada No se diga Defensivamente Y ofensivamente Danry Bajas Recibiendo el cariño De muchos niños Quedándose hasta el final Danry nos regalas un minuto Danry Para Visión FM Para desde la cabina Llegaste junto Con Luis Jiménez Y más jugadores Pero en especial Con Luis Jiménez Fueron esa mancuerna Que necesitaba El equipo Tecolotes Y lo vimos En una gran temporada 2023 ¿Qué representa Para ti el haber venido A esta ciudad O a estas dos ciudades? Muchísimo Muchísimo De verdad que estoy agradecido Por esta ciudad Por todas las oportunidades Que me ha brindado Y que Luis Jiménez Haya estado conmigo Apoyándonos unos a los otros Yo creo que es una de las cosas Que nos caracteriza Como jugadores De Tecolotes Que si no está activo uno Está activo el otro Y eso es lo que nos seguimos haciendo Se batalló un poquito Ofensivamente En la primera serie Pero es parte del béisbol Se hicieron los ajustes Cierras bien la primera serie Contra aceleros Y tienes una gran serie Frente a Moncloa Que representa eso para ti El haber Pues sido una pieza Muy importante Para que Tecolotes Hoy esté brincando Esa siguiente etapa Mira como tú lo dijiste Al principio El béisbol Se trata de ajustes Yo creo que seguimos ajustando Seguimos haciendo las cosas bien Y eso es una de las cosas Que nos está caracterizando Y nos está ayudando A seguir avanzando Oye Danry Este Tecolotes Regresa a una final De la zona norte ¿Cómo ves al equipo Para este compromiso Que ya lo sabemos Será contra el equipo De los algodoneros De Unión Laguna? Mira en Granado Unido y en Granado Eso es indispensable Para este equipo Yo creo que Eso es lo que nos ha mantenido Siempre firme Ganando cada juego Que hemos estado jugando Unido Y si no lo hace uno Lo hace el otro Y de eso se trata Un equipo ¿Cómo se vivió esta serie Candente Trepidante Con los sultanes de Monterrey? Muy buena Un equipo muy bueno Un equipo que Mi respeto para ellos De verdad que Bueno nos salieron las cosas A nuestro favor Y esperemos que siga siendo así Oye Quedará grabado Nuestros corazones En la afición de Tecolotes Ese cuadrangular En el juego 5 Nada más Relátanos ¿Cómo sentiste Cuando esa pelota Fue 430 pies Por el derecho? Mira Sensación indescriptible Yo creo que Es algo muy bonito Poder poner en frente Al equipo Y más de esa manera Hoy fue una gran noche Y él sigue atendiendo Y él sigue atendiendo Tanto a prensa Como a aficionados Uno de los jugadores Emblemáticos De esta organización A partir de este año En donde seguramente Continuará Por mucho tiempo Al menos Eso es lo que Espera la afición Ya que desde su llegada En el primer partido Hizo Grandes cosas Para esta organización Que precisamente Hoy están A punto De enfrentarse A los algodoneros De Unión Laguna En una final Por la zona norte Desde el 2002 Que Tecolotes No vivía Una situación Como esta Han pasado Varios años Inclusive En donde no había Béisbol en la ciudad En los dos Esta temporada 2023 Y en especial En la postemporada No se diga Defensivamente Y ofensivamente Está Dan Rivas Que recibiendo el cariño De muchos niños Quedándose hasta el final Dan Rivas Nos regalas un minuto Dan Rivas Para Visión FM Para desde la cabina Llegaste junto Con Luis Jiménez Y más jugadores Pero en especial Con Luis Jiménez Fueron esa mancuerna Que necesitaba El equipo Tecolotes Y lo vimos En una gran temporada 2023 ¿Qué representa para ti El haber venido A esta ciudad O a estas dos ciudades? Muchísimo Muchísimo De verdad que estoy agradecido De esta ciudad Por toda la oportunidad Que me ha brindado Y que Luis Jiménez Haya estado conmigo Apoyándonos uno a los otros Yo creo que es una De las cosas Que nos caracteriza Como jugadores De Tecolotes Que si no está activo Uno está activo El otro Y eso es lo que Nos seguimos haciendo Se batalló Se batalló un poquito Ofensivamente En la primera serie Pero es parte del béisbol Se hicieron los ajustes Cierras bien la primera serie Contra aceleros Y tienes una gran serie Frente a Moncloa Que representa eso para ti El haber Pues sido una pieza Muy importante Para que Tecolotes Hoy esté brincando Esa siguiente etapa Mira como tú lo dijiste Al principio El béisbol Se trata de ajustes Yo creo que seguimos Ajustando Seguimos haciendo las cosas bien Y eso es una de las cosas Que nos está caracterizando Y nos está ayudando A seguir avanzando Oye Danri Después de 21 años Tecolotes regresa A una final De la zona norte ¿Cómo ves al equipo Para este compromiso Que ya lo sabemos Será contra el equipo De los algodoneros De Unión Laguna? Mira en Granado Unido y en Granado Eso es Indispensable para este equipo Yo creo que Eso es lo que nos ha mantenido Siempre firme Ganando cada juego Que hemos estado jugando Unido Y si no lo hace uno Lo hace el otro Y de eso se trata Un equipo ¿Cómo se vivió esta serie Candente, trepidante Con los sultanes de Monterrey? Muy buena Un equipo muy bueno Un equipo que Ni respeto para ellos De verdad que Bueno nos salieron las cosas A nuestro favor Y esperemos que siga siendo así Oye Quedará grabado Nuestros corazones En la afición de Tecolotes Ese cuadrangular En el Go 5 Nada más relátanos ¿Cómo sentiste Cuando esa pelota Fue 430 pies Por el derecho? Mira Sensación indescriptible Yo creo que Es algo muy bonito Poder poner enfrente Al equipo Y más de esa manera Hoy fue una gran noche Por último ¿Qué le dices a esa afición Que los ha acompañado En Monclova Lo dijiste Los ha acompañado Monterrey Y en estos dos parques Durante esta temporada Y ahora en la post temporada Mira que nos sigan apoyando Que eso es una de las cosas Que más nos motiva a nosotros Que la afición Este en cada lugar En el que estamos jugando Y eso es lo que nos va a caracterizar A nosotros Como una familia Gracias Danri Los mejores deseos Bendiciones Extraordinaria labor En temporada Y con una extraordinaria labor En la post temporada Danri Vásquez Quien se da El momento Ya la mayoría De los tecolotes Están en el vestidor Y él sigue atendiendo Tanto a prensa Como a aficionados Uno de los jugadores Emblemáticos De esta organización A partir de este año En donde seguramente Continuará Por mucho tiempo Al menos Eso es lo que Espera la afición Ya que desde su llegada En el primer partido Hizo Grandes cosas Para esta organización Que precisamente Hoy están A punto De enfrentarse A los algodoneros De Inón Laguna En una final Por la zona norte Desde El 2002 Que tecolotes No vivía Una situación Como esta Han pasado Varios años Inclusive En donde no había Béisbol en la ciudad En los dos De los dos